Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, con su permiso presidente. Hoy la ley no es incluyente ni es interseccional, mucho menos tiene perspectiva, es lamentable. Han subido en muchísimas ocasiones a esta tribuna los diputados de Morena, PT y Verde. Y usan la tribuna solo para denostar el trabajo de muchos legisladores que hicimos en nuestras comisiones. Y después lamentablemente bajan sus reservas. ¿Para qué suben? Si desde ahí pueden modificar la ley, no necesitan la tribuna para venir a hacer más demagogia. Los que verdaderamente trabajamos en nuestras comisiones, hicimos propuestas reales. Propuestas que no son nuestras, que son de los ciudadanos. En la Comisión de Turismo hicimos una propuesta de que se le pusiera a los municipios mágicos de nuestro país, que son 121, 500 millones de pesos. Esos pueblos mágicos que necesitan desarrollo, que necesitan muchas cosas. Y les quiero decir, compañeras y compañeros, en esa comisión fue unánime la propuesta y se votó a favor de estos 500 millones de pesos que ustedes están votando en contra. ¡Qué lástima! En la Comisión de Infraestructura, que preside el compañero Reginaldo, también hicimos propuestas. Y todas fueron votadas unánime. Que también compañeros de Morena y del PT pidieron que a los municipios se les asignara más recursos, porque si no es así, ustedes, ustedes los van a destinar a la pobreza, sin duda alguna, en estos próximos años. Hoy les quiero decir, compañeras, para que le midan el agua a los camotes. Fíjense bien, si aprueban este presupuesto, no va a pasar ninguna reforma que presente el Ejecutivo a esta legislatura. Así que vayan viendo, porque hoy seguramente nos van a mayoritear, pero después nos van a ocupar y seguramente no van a lograr sacar ninguna reforma del Ejecutivo. Por lo tanto, les digo y les pido que nos ayuden en esta reserva. Vamos a poner un transitorio donde se destinen 3 mil millones de pesos para los municipios, que no se los vamos a quitar a ningún programa de los cuales ustedes están aprobando. Son de esos excedentes del petróleo que hoy, el petróleo, ustedes están pronosticando que va a costar el precio del barril 55 dólares, y hoy el barril amaneció en 75 dólares. Pregunto, compañeras y compañeros, ¿qué van a hacer con esos excedentes del petróleo? Pongámosle ese dinero a los municipios que tanto lo necesitan. Compañeras de Morena y compañeros de Moreno, fíjense bien, escúchenme, escúchenme. Yo no sé qué van a salir a decirle a sus municipios y a la gente que votó por ustedes, porque ni siquiera van a tener cara para poder decirles que asignaron un solo peso para esos municipios. ¡Qué lástima, qué lástima que sólo escuchan a una sola persona! Gracias, presidente.